Ni me lo mencionen porque ando dolida, pero ¿qué le hacemos? Un shot de tequila y sal pa' la herida, hay que amanecernos Si me falló, es bronca de él Si voy a tomar, pero no pa' sufrir, pa' pasármela bien Se cancela la llorada, no le voy a dar el gusto si ese güey no vale nada A mí nadie me gobierna, y el primero que se atreva que se vaya Se cancela la llorada, le echa un verbo al corazón y se aliviana de volada El cabrón ni me mantiene, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana El plan de la peda sigue en pie, solo se cancela la llorada Si me falló, es bronca de él Si voy a tomar, pero no pa' sufrir, pa' pasármela bien Se cancela la llorada, no le voy a dar el gusto si ese güey no vale nada A mí nadie me gobierna, y el primero que se atreva que se vaya Se cancela la llorada, le echa un verbo al corazón y se aliviana de volada El cabrón ni me mantiene, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana El plan de la peda sigue en pie, solo se cancela la llorada El plan de la peda sigue en pie, solo se cancela la llorada El plan de la peda sigue en pie, solo se cancela la llorada